Cabeza, más que menos la vez, su delicadeza, una mano a la cintura, llanta en la cabeza, cuando llega al baile, llama la atención, que te hace sentir así, que ya se roba el choco, baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que se venga a ti en el fin. Cabeza, más que menos la cintura, cuando llega al baile, llama la atención, que te hace sentir así, que ya se roba el choco, baila con su estilo, ¿Verdad? 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 Oso City